El concejal del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, ha mostrado este martes el apoyo del PSOE a la petición de un plan de apoyo a la creación local y la expresión artística en Málaga para que el equipo de gobierno del PP impulse un programa que beneficie a todos los niveles artísticos desde la formación, el ensayo, la creación o la promoción, pasando por la exhibición, contando para ello con la participación de creadores locales, gestoras, empresarios, además de representantes institucionales, grupos políticos y organismos y entidades del mundo cultural. Pérez, que ha comparecido junto a los concejales Juan José Espinosa de Málaga Ahora y Remedios Ramos de Málaga para la Gente en las inmediaciones del recinto musical Eduardo Ocón en el Paseo del Parque, ha explicado que la moción conjunta de los tres grupos políticos, que será llevada a pleno esta semana, incluye la petición de que el Ayuntamiento estudie la mejor forma legal para facilitar la apertura de locales, licencia de música en vivo y la obtención de la misma para los ya existentes, siempre garantizando el descanso de los vecinos. De manera conjunta hemos presentado esta moción porque nosotros nos convertimos en sus altavoces para llevar al pleno del Ayuntamiento de Málaga una reivindicación justa, porque entendemos que hay que mejorar lo que es la música que se puede hacer en vivo, porque hay que dotar de un plan de apoyo al artista local y que además Málaga, si hablamos de Málaga como ciudad cultural, también hay que contar con los músicos, con los artistas callejeros que desarrollan su expresión en la ciudad de Málaga. Apoya esta reivindicación, estaremos a su lado y siempre vamos a defender que hay que cambiar lo que es la actividad que se puede desarrollar en los locales, donde se pueda dar música en vivo para que de esta forma se pueda dar de seguridad jurídica a las personas que desarrollan la música, a los locales y así mejorar lo que es la conexión de Málaga con la cultura.